¿Cómo se puede acceder al recurso? Para llegar al diseño, a la enseñanza multinivel, que como sabemos lo que se trata de establecer objetivos generales, grandes, amplios, y luego eso ir de alguna manera bifurcándolo en función también de las capacidades de las personas. Ya existen diferentes estrategias. Bueno, pues una vez que he ido mostrando un poquito los recursos y estos pequeños anillos, aquí he puesto un salvavidas, ¿no? Más como estamos en Acoruña, ¿no? Yo creo que es un sitio muy propio para hablar de mar, ¿no? ¿Y por qué he puesto este símbolo? Porque me parece, no sé vosotros qué impresión tenéis, que hay demasiadas cosas. Nos abruman, ¿no? No sé si estáis abrumados o no. Sí, estáis con el corazón así. Hay demasiadas cosas. Es decir, la informática genera un nerviosismo y una especie de paroxismo, ¿no? Que no nos deja vivir, ¿no? Es decir, hay tal cantidad de información, tal cantidad de aplicación. Cuando encontramos a alguien y nos dice que hay un nuevo programa que hace no sé qué y luego hay otro que hace no sé cuánto. Con lo demás, tenemos que corregir los exámenes, planificar el curso. Es decir, que realmente la informática yo creo que no se utiliza suficientemente en los centros. Es decir, precisamente yo creo porque hay demasiada información y información muy poco clasificada o curada, ¿no? Que se le llama, ¿no? Entonces, lo que voy a ofrecer a continuación es como una búsqueda, ¿no? Modestamente, ¿no? De algo que haga que los profesionales podan utilizar con más facilidad la informática en el aula. Pero sin perder la vida en ello, ¿no? Pues estos son los modelos, ¿no? Entonces, de forma gráfica, tenemos estos cuatro modelos y ahora iré explicando cada uno de ellos. Primero, por qué surgen los modelos, por qué los hemos ido utilizando y después las características de cada uno de ellos. Como os comentaba al principio, por eso he hecho un poco hincapié en la experiencia esta que llevamos en varios países y eso, es por el sentido de que casi siempre los cursos son de pago, ¿no? Los profesores pagan, los profesores, los participantes, ¿no? Entonces, la certificación no es una certificación así de lujo, ¿no? Es decir, no es una certificación de máster ni nada de eso, es una certificación de una institución educativa. No, bueno, nos sentimos muy orgullosos de ella, pero que no va a ningún concurso de traslado ni nada de eso, ¿no? Quiero decir que se hace porque se quiere hacer, ¿no? Entonces, a partir de ese curso va surgiendo precisamente la dificultad que tienen los profesores de incluir la informática. Entonces, nosotros como ponente en el curso tenemos que darle solución a eso y tenemos que ir buscando posibilidades para que esos profesores y alumnos sigan participando en el curso y lo encuentren útil al final y dure el tiempo que está durando, ¿no? Entonces, es una necesidad imperiosa, ¿no? No surgen los modelos porque sí, porque quede bonito, sino porque lo necesitamos. Y surge también por este tipo de preguntas, ¿no? Dice, quisiera que me envíes recursos para un niño con parálisis cerebral, tiene 14 años. Este tipo de preguntas creo que son bastante frecuentes. Si vosotros trabajáis en este ámbito seguro que os han hecho muchas preguntas de este tipo. Tengo un chico con trastorno espectroautista, tiene 7 años, tiene 4, tiene no sé qué, y un programa, por favor, un programa. Esta concepción, digamos, de la informática en este sentido es una concepción, digamos, basada en el déficit, en el cual piensan que diciendo parálisis cerebral y diciendo la edad ya se ha dicho todo. Es decir, que todas las personas con parálisis cerebral son iguales y todas las personas que además tienen 14 años y tienen parálisis son exactamente iguales o muy parecidas, que con eso ya es suficiente, ¿no? Vamos, detrás de esto hay la intención de la docente por ayudar a sus alumnos, no es que… Pero el planteamiento de la pregunta da idea de lo que hay detrás, ¿no? También hay mucha influencia de tipo político, de tipo social, para buscar milagros, ¿no? Es muy corriente ver en los periódicos un… había, me acuerdo de una vez, un teclado para personas ciegas. La fabricó la Universidad Oberta de Cataluña y no sé, la Politécnica. ¿Para qué necesita una persona ciega un teclado en braille, no? Es una… no hace falta, es una tontería. Y todo esto aparece en muchísimas cosas con etiquetas. Es decir, hay una presión para conseguir etiquetas justo con los recursos. También a veces hay que ponerle etiqueta porque si no, no te dan el recurso. También es cierto y eso sabemos todo. Es decir, para una institución que no está familiarizada con los temas, pues a veces hay que darle la etiqueta. Tampoco pasa nada, digamos, no estoy yo juzgando ni muchísimo menos. Entonces, este tipo de preguntas es difícil resolverlas. Porque así como las escuelas regulares se hacen pruebas, ¿no?, de competencia a principio de curso o a medio de curso y se saben las competencias que tienen los alumnos, Por lo visto, cuando tiene parálisis ya no hay que hacer ningún tipo de evaluación o si se hace una evaluación es para decir los déficits, no las capacidades que tiene. También hay otro tipo de pregunta. Dice, hola, mis cordiales saludos. Me gustaría saber si tiene conocimiento acerca de software libre para enseñar matemáticas y también lectoescritura. También suele ser una pregunta bastante frecuente. Esto lo mandaron a una lista donde había muchos profesionales y esta fue una de las respuestas que dieron. Te paso algunas páginas con actividades de lectoescritura que pueden servirte. Cuando veis esto, cuando alguien se estará preguntando, ¿para qué habré preguntado yo? Es tipo de esas preguntas que te contestan y dicen, ¿y ahora qué hago? Muchas gracias, muy amable. Esto no lo gestiona nadie, es decir, nadie es capaz de gestionar esto. Pues si os fijáis en casi todas las páginas web de casi todas las consejerías, la ayunta, el Ministerio de Educación, casi todos, lo hacen por niveles, es decir, lo separan por matemáticas, por comunicación, por lenguaje, por competencias de algún tipo, es decir, lo clasifican casi siempre así. Claro, esto no hay manera de gestionarlo, no hay, bueno, habrá alguna persona que pueda, pero ponerte a mirar uno por uno, a ver cada link, a ver cómo funciona, es un trabajo bastante extenso, ¿no? Un trabajo que requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y además tendría que ir anotándolo todo. A veces estas listas tan largas, a veces hay otros, por si no eran suficientes, ¿no? Pues le dicen, este otro enlace espero que se sirvan también, y le dan otra lista también. También vemos que esto tampoco es gestionable, no se puede gestionar. Este tipo de información lo que hace es que desanima, ¿no? Dice, bueno, ya lo haré más tarde, cuando tenga más tiempo, en vacaciones o el fin de semana o no sé cuándo.